Cosas que no tienen a ver con la alimentación y que son imprescindibles también en las zonas más longevas del planeta. El movimiento. El movimiento como preventivo de las principales enfermedades, las que quieras, por categorías psiquiátricas, neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, pulmonares o músculoesqueléticas. Ya hay papers, bueno, puedes encontrar todos los papers que quieras, que dicen que el ejercicio físico y el movimiento es medicina, pero sí es verdad, insisto, que este movimiento a veces es suave, pero forma parte de su vida. Muchas veces son zonas rurales que tienen su propio huerto o que son productores, payeses y que trabajan la tierra, que están al aire libre y todo el día se mueven, aquí tienes una oportunidad y la otra es desplazarte y que las cosas estén lejos de ti. Y si no lo tienes lejos, lo provocas. Por ejemplo, en Sardeña, en Córsega, hay mucha escalera, está muy empinado y vive gente mayor. Y esta gente está muy acostumbrada a hacer largos kilómetros para ir a la iglesia, a la hora de la iglesia, para ir a casa de un amigo. Movimiento constante, suave pero constante, salir constantemente de la zona de confort. No es suficiente bajar una parada antes del metro, tenéis que cruzar la gran ciudad y moveros de verdad prácticamente a lo largo de todo el día. Y por eso también la moda de trabajar de pie e ir cambiando de postura.